Otro sábado de protestas en todo el mundo. La solidaridad con el pueblo palestino en el centro. Estados Unidos, principal socio de Israel, también vive el rechazo de parte de su población a lo que sucede en Gaza. Así estaba Nueva York, con cánticos de Israel Estado terrorista. Y de esta manera estaba la capital, Washington, con mensajes para el presidente Joe Biden. Él tiene que dejar de enviar armas que se utilizarán para matar a niños que están en las escuelas, campos de refugiados y hospitales. De forma similar sucedió en Europa. Países que habían prohibido marchas pro-Palestina ven ahora sus calles llenas de gente. En Berlín, capital de Alemania. Y en París, capital francesa. Sabemos que los están exterminando. Y todos sabemos, bueno, ya no vivimos. Ya no vivimos. En Medio Oriente se puede ver una gran solidaridad entre árabes y musulmanes, donde también se aprovecha para protestar tanto contra Israel como Estados Unidos. Así estaba Estambul en Turquía, en la previa de la visita del secretario de Estado a Antony Blinken. Y Terán en Irán, y aliado de Hamas, se volcó con la causa palestina. Protestas que llegaron hasta la Cisjordania ocupada, con dibujos solidarios con los niños fallecidos de Gaza. Latinoamérica fue escenario también de importantes manifestaciones. En Chile, país con más días por a Palestina de la región, pero también Venezuela. Hoy Palestina, mañana Palestina, y siempre Palestina, en unidad con los pueblos, en su defensa, en su vida y en su derecho y en independencia. Una muestra de la creciente presión internacional ante Israel por la demanda de un alto el fuego.